Aparece el nuevo Independiente de Daniel Riccardo Bertoni. Una multitud en el sur para ver Independiente frente a Quilmes. Suerte, Daniel. Estamos esperando al equipo de Gustavito Alfaro, el renovado Quilmes, ya está en el Estadio Centenario. Abrazo fraternal entre dos jóvenes entrenadores. Y aquí está Quilmes, el saludo y el tributo para Vivas, que vuelve a la casa. Ahora, salud viejo y querido Pato. Minuto de silencio para un gran hombre que nos ha dejado. Ha pitado Favales, ya juega Independiente frente a Quilmes, la tiene Uruguay y Ortemán. Minuto de silencio para un gran hombre que nos ha dejado.